hola saludos impactante estamos muy congratulados con los comentarios de dos participantes de masterchef 2020 increíble se trata de lizzie y jose luis a quienes les agradecemos por sus comentarios que nos hicieron en un anterior vídeo donde opinamos sobre el chef estovell nos sentimos muy bien porque nos dieron su opinión acerca de lo que dijimos por eso en este vídeo responderemos a sus comentarios pues nos honran con sus valiosas opiniones apreciamos mucho lo que comentó lizzie ya que nos da su punto de vista ella como participante y sobre el trato con el chef estovell tal y como nos dice no hemos tratado con el chef por lo que no lo conocemos personalmente y no dudamos que pueda tener un buen trato con los cocineros de masterchef al compartir sus conocimientos en el vídeo sólo dijimos lo que percibimos de la actitud del chef estovell y lo que opinamos es de lo que se ve en el programa no fuera de él en este canal no hablamos al tanteo más bien opinamos y analizamos en cambio hay mucha más gente que también opina en otras redes y no sólo eso sino que también insultan no sólo a chefs sino principalmente a los participantes como ustedes hasta gente que abiertamente expresa odio en su contra hay un canal que hace contenido tachando de tóxicos a participantes y hasta pone otros insultos peores en lo cual no estamos de acuerdo y no caeremos en eso para este canal todos son tratados por igual sin importar jerarquías pues todas las personas valen lo mismo y merecen el mismo respeto o críticas como todos pero también comentamos cosas a manera de humor también hemos opinado de ti y si esperamos no te ofendas con nuestros comentarios ya que no son con esa intención hasta los capítulos que han pasado consideramos buena tu participación jose luis nos expresó su enojo por lo que mencionamos del chef estovell algo de lo que dice es cierto en este medio se hace de todo para conseguir visualizaciones sin embargo en este canal nos ponemos límites de lo que se puede poner y no como otro canal que caen insultos a fomentar odio hacia participantes se expresa peor y se ve que ni sabe jose luis nos aclaró sobre lo que le dijo el chef estovell sin embargo no ofendimos a nadie ya que dijimos lo que podemos apreciar en el programa los comentarios que hicimos fueron con el fin de defender dimos un punto de vista aquí nos pusimos en el lugar de jose luis y pensamos que no nos gustaría que se burlaran por lo que se debe tener cuidado en cosas que pueden ser sensibles y que podrían interpretarse de otra forma afortunadamente jose luis pudo aclarar que el chef estovell no se burló de él todos opinamos de personas que no conocemos todo el tiempo qué bueno que nos das tu versión y aclaras las cosas pues ojalá también más participantes se animen a comentarnos qué les parecen nuestras opiniones y den su punto de vista por otro lado sobre lo que dijimos en anteriores vídeos opinamos sobre la actitud que nos pareció arrogante del chef estovell por lo que pasó en el programa 3 de masterchef méxico 2020 donde el chef estovell hizo un comentario que pudo ser interpretado como que humilló al chef herrera poniéndole cero hubo a quienes les dio gusto que desacreditaran al chef herrera con su comentario el cual dejaba al chef herrera en mal a partir de eso ese comentario fue tomado por otros para hacer menos al chef herrera haciéndolo ver como que no sabe lo cual no nos pareció correcto hasta hubo gente que se fue contra el chef herrera diciendo que le dio su merecido solo porque el chef herrera da su opinión de forma directa y con un estilo para la televisión y es acertado en sus críticas evidentemente el comentario del chef estovell dañó la imagen del chef herrera pues lo demeritó esto por la trayectoria los reconocimientos que tiene esto el la gente fácilmente se fue a su favor aunque la intención del chef estovell no hubiera sido de meritar o denigrar al chef herrera fue lo que consiguió con su comentario humillante no se había visto que un chef dejará en mal a uno de sus compañeros colegas en el programa por lo que la realidad es que el chef si se percibió arrogante pues ahí es donde se demuestra la humildad porque alguien puede ser muy bueno reconocido y con trayectoria pero no por eso demerita o deja en ridículo a su compañero en conclusión el chef estovell podrá ser muy amable y bueno como nos lo indicaron pero lo que también es cierto es que ese comentario que le hizo a su compañero dañó su imagen y es bueno que se haya aclarado que el chef no se burló de jose luis sino que fue un consejo y ahora sabemos de buena fuente que el chef estovell es amable con los participantes les mandamos un cordial saludo al isi y a jose luis sabemos que ustedes pueden tener otra percepción como participantes es muy emocionante ya que poder interactuar con los participantes es un gran logro para nosotros pues son los protagonistas del programa los invitamos a que sigan nuestros vídeos de la temática de masterchef en este canal y opinen qué les parece les decimos que vamos a seguir con nuestro estilo fuerte y contundente de opinar qué es lo que nos caracteriza